En febrero de 2012, San Sebastián de los Reyes registró una tasa estimada de paro del 13,42%, más de 6 puntos por debajo de la media regional y 11 puntos por debajo de la media nacional. Son los últimos datos sobre el desempleo local presentados la pasada semana en el transcurso de la séptima Feria del Empleo de la Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. Son cifras que colocan al municipio en una situación privilegiada en términos de empleo, pero que dan lugar a un optimismo moderado. Lo primero que hay que decir es que no estamos contentos con el paro que hay en San Sebastián de los Reyes, que efectivamente es menor que la media de la Comunidad de Madrid, es menor, que es bastante menor que la media nacional, pues sí, pero luego nuestro objetivo prioritario ahora mismo es generar confianza para que se invierta en San Sebastián de los Reyes y haya empleo estable en nuestro municipio. Y es que aunque lejos de las caídas experimentadas tanto en la Comunidad de Madrid como en España, en San Sebastián de los Reyes la evolución del desempleo también sigue en los últimos años la línea ascendente generalizada. Aquí el paro ha crecido un 3% desde 2009 y un 0,3% en el último mes, en el que se han registrado 132 desempleados más que en el mes anterior. Datos que siguen haciendo prioritarias las políticas municipales de empleo. Creemos que debemos de seguir en esta línea, que lo estamos haciendo bien, pero tenemos que seguir mientras que, aunque suene un poco tópico, pero mientras que haya desempleados en San Sebastián de los Reyes tenemos que hacer iniciativas como esta. Precisamente San Sebastián de los Reyes cuenta con una herramienta estratégica al respecto que ha servido de ejemplo para otros municipios españoles, el Pacto Local por el Empleo, suscrito entre el Ayuntamiento, sindicatos y organizaciones empresariales, un pacto que según ha confirmado a Canal Norte Digital el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, en estos días se está renovando. Con el objetivo fundamental de no destruir, intentar no destruir ni un puesto de trabajo y luego fomentar los nuevos puestos de trabajo, pues llevamos trabajando así dos años. Este año yo creo que se va a renovar en breve espacio de tiempo y yo creo que es un ejemplo, de luego nuestra experiencia es muy, muy positiva. También ha servido para coordinar esfuerzos entre empresarios, sindicatos e instituciones. Coordinar esfuerzos en el sentido de que si hay que dar formación, si hay que atajar a algún problema determinado, estamos perfectamente coordinados. Yo creo que ha funcionado bastante bien y esperemos que siga funcionando.